y como estén sean bienvenidos a otro video tutorial de Dragon Ball X No.2 el día de hoy finalmente con la guía para poder completar todas las batallas libres así como el modo historia del coliseo de héroes una vez las adelanto que será una tarea titánica más que nada por tiempo de hecho este tutorial debió salir hace tiempo pero simplemente no puedo terminar todas las batallas libres por falta del mismo sin embargo basta de rodeos y vamos con el tutorial voy a explicarles directamente cómo funciona el sistema del coliseo de héroes es literalmente como entrar a otro juego dentro de shinover 2 y eso aunque genial ya que puede ser realmente muy divertido e incluso adictivo también puede ser frustrante si quieres el logro de terminar todas las batallas libres y las misiones de historia en fin el sistema se divide en tres tipos distintos de figuras las cuales son azules verdes y rojas las rojas se enfocan más que nada en daño las verdes en apoyo de vida y velocidad y finalmente las azules se especializan en efectos que pueden tener mucha vida resistencia o daño pero su fuerte principal siempre serán esos efectos especiales efectos que todas las figuras tienen pero las de los azules siempre destacarán por encima del resto los tres tipos de figuras se dividen en cuatro niveles de rareza normal rara super rara y ultra rara siendo estas últimas dos las mejores lógicamente si se preguntan si hay una forma para conseguir las ultra rara 100% pues no por eso mismo no podría recomendarles un mazo perfecto ya que las figuras se consiguen por azar en la tienda del coliseo de héroes la cantidad de figuras y combinaciones son miles tú puedes escoger tu mazo con las figuras que vayas adquiriendo pero independientemente de tus figuras la clave del éxito es la velocidad y con esto no me refiero a que se busquen puras figuras con muchísima velocidad pero así que tengan por lo menos dos que se enfoquen 100% en eso dentro de su mazo sumado a esto siempre antes de un duelo de figuras habrá una especie de ruleta deben siempre tratar de atinarle al 300 ya que este es el número más alto es indispensable siempre conseguir el 300 o de mínimo un número cercano a éste la forma de atinarle correctamente es fijarnos cuando aparezca en la ruleta y presionar a en xbox o xm play justo cuando el número antes del 300 esté por desaparecer de esta forma siempre le atinaremos al número que queremos qué pasa si no ganamos el juego de la ruleta pues lo más recomendable es reiniciar el combate ya que como les dije la velocidad no es todo y si no ganamos así debemos reintentarlo hasta que lo ganemos también aclaro que si aún con el 300 no ganamos el duelo de velocidad necesitamos o aumentar el nivel de nuestras figuras o poner las mejores habilidades lo cual me lleva al siguiente punto a cada figura le podemos poner un máximo de tres habilidades algunas nos suman velocidad con cada turno otras daño otras defensa y muchísimas cualidades más y de hecho hay unas específicamente diseñadas para el modo historia que de ponérselas a nuestras cinco figuras logramos debilitar el mazo del enemigo con una reducción de hasta el 75 por ciento de daño defensa y velocidad a cambio no recibimos experiencia u objetos del modo historia pero no será de mucha utilidad sobre todo para las últimas misiones ya que son realmente difíciles para los combates con otros patrulleros y las baterías libres lo único que deben recordar es equipar habilidades eficientes y priorizar la velocidad para tener un buen balance entre las figuras de nuestro mazo ya para finalizar les explicaré cómo subir y mejorar sus figuras para esto sí o sí les recomiendo primero pasarse el modo historia y una vez completado iremos a las baterías libres aquí dependiendo de la figura tendremos que ubicar la misión que nos suelte su chip de mejora por ejemplo para mi figura de 21 debo conseguir el chip de pastel rancio dicho chip se consigue en una de las misiones de siete estrellas y si bien no es tan difícil una vez que tienes varias figuras poderosas precisamente primero debo subir de nivel varias figuras para poder jugar esta misión y mejorar mi figura de 21 por lo que el farmeo es esencial ahora bien no les mentiré me terminé volviendo adicto a jugar el coliseo de eres y subir figuras de nivel pero un método alterno para darles experiencia si es que no quieren jugar el coliseo de eres es desmantelar las figuras para hacer eso debemos conseguir figuras al mayoreo y para eso necesitamos medidas tp compramos figuritas en la tienda y listo y podrán formar medidas tp podemos hacerlo en eventos de raid en misiones expertas y con los deseos mientras más suman de nivel sus figuras y más velocidad adquieran les será más fácil completar todas las batallas libres y te invito a seguirme los viernes a través de tweets y los martes a través de youtube donde hacemos directos donde jugamos con ustedes y pasan los eventos más divertidos que jamás verás en tu vida y también que te unas a la mejor comunidad en el disco oficial de la academia de rascali ya con esto terminamos sé que ha sido un tutorial poco convencional sin embargo me ha gustado bastante realizarlo pese a que estuve trabajando en él por meses ya que farmear si es bastante tardado de cualquier modo espero este vídeo les haya gustado ya pronto viene el vídeo de cómo conseguir todos los logros sin más yo soy rascali y nos vemos a la próxima